Tenemos muchas actividades. Vienen nuestros familiares con sus mascotas. Nuestros nietos disfrutan mucho. Estamos en forma. La comida es casera. Servicio impecable. Jerovida, un modo de vida. La comida es casera. Las que descienden bastante con respecto a las de hoy. Mínima que estarán por la zona este entre los 10 y 11 grados y por el resto de la provincia se mantendrán entre los 12 y los 14 grados. Máximas que también descienden entre los 29 y 30 grados como estamos viendo en la zona centro 29 y 30 grados. En la capital, Valladolid, como vamos a ver a continuación, estaremos de máxima en 30 grados y de mínima en 12. El viento soplará con fuerza sobre todo por la tarde. Será viento con componente norte y soplará entre los 15 y 25 kilómetros por hora. Por la zona norte, cielos despejados con algunos intervalos nubosos y temperaturas que se mantienen entre los 29 y 11 grados. De cara a los próximos días, mejora el tiempo. Desaparecen las nubes y suben las temperaturas entre 32 y 34 grados y mínimas que suben de 13 a 15 grados. Hasta aquí el tiempo de disfruten de lo que queda de día. ¡Gracias! ¡Gracias!